Mi nombre es Teresa Pupo, yo soy artista visual, también escribo, me gusta escribir y bueno, a veces escribo cosí, a veces escribo textos, a veces escribo relatos cortos, cuentos cortos y también trabajo con cine experimental, trabajo con video, trabajo con distintas técnicas y distintos soportes. En este momento, lo que estoy mostrando acá en el Centro Cultural de España es una curadoría que se llama Tomar la Palabra y tiene relación con lo silenciado y lo no dicho a nivel familiar y a nivel social. Podemos ver, se van a encontrar acá con una instalación que son videos y una obra objeto de Lassi Duarte. Son obras que hablan sobre la memoria y sobre el genocidio charrúa, sobre lo silenciado. Lo que sea, la violencia que se ha ejercido sobre los pueblos, sobre los descendentes de los pueblos originarios luego del genocidio charrúa y hasta hoy. Cosas que no se dicen a ningún nivel, que no se hablan. Y donde, desde diversos lugares, se sostiene que no existieron, como el genocidio. También van a ver tres videos que yo hice. Yo trabajé con un video que son entrevistas a descendientes de indígenas y todos cuentan su experiencia familiar, cómo se enteraron, cómo llegaron a poder hablar de esa existencia de ancestros indígenas. En general que no se habla, cosas que en general no se hablan en las familias. Deleuze sostiene que cada formación histórica ve todo lo que puede ver y dice todo lo que puede decir. No es que en este momento nosotros veamos más, ni seamos más clarividentes ni más visionarios, sino que realmente pienso que se da una coyuntura social, sociocultural, que nos permite ver, nos permite cuestionar y nos permite analizar diversas situaciones que suceden en el seno familiar. Y la gente se anima a hablar de cosas que antes le generaban miedo, le generaban culpa o le generaban vergüenza, como son los ancestros indígenas. En las entrevistas también tengo un análisis, la entrevista a unos antropólogos de la Facultad de Humanidades. Cuando fui a hacer mi análisis de ADN, ese video se llama El legado de Antonia. Y es un video que hice en homenaje a mi abuela y a sus y mis ancestros indígenas. Yo ya sabía que tenía ancestría indígena, pero lo quise confirmar en homenaje a ella. También van a ver un video que hice, que está en el subsuelo, y que hice en un viaje, durante un viaje al sur de Córdoba, al norte de La Pampa, que era de donde era mi abuela originaria, donde registré el paisaje natural de esa zona, y luego de la zona donde ella era originaria, y luego le puse el audio con memorias y recuerdos de sus nietos y sus bisnietas. Las obras de Lassi Duarte, de Nelvia Romero y de Ana Aristimuño también hablan sobre la memoria, y también es un tema que está presente en esta curaduría. La memoria, el genocidio charrúa, la invisibilización que se ha hecho con los descendientes de charrúa.